¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, ah! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Oh, ya! ¡Eh! ¡Ah, eh! 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 ¡Ah Yo Eh Ah Eh Drame tambahin Drame tambahin Drame Drame Eh Eh Ya Eh 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 Oh Ya Eh Yo Yo Siap Ya Ya Eh Eh ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, eh, ah, eh! ¡Oh, ya, oh, ya! ¡Eh, ah, eh! ¡Oh, ya! ¡Eh, ah, eh! ¡Oh, ya, ah, eh! ¡Eh, eh, ah, eh! ¡Eh! ¡Eh, yo, 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 yo! ¡Eh! 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 ¡E! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oy! ¡E! ¡A e! ¡O ya! ¡O ya! ¡E a e! ¡O ya! ¡A e! ¡O ya! ¡Yo! ¡Ya! ¡O ya! ¡E a e! ¡O ya! ¡E a e! ¡O ya! ¡Oye! ¡E! ¡Oh, oh! ¡A e! ¡Ya! ¡E a e! ¡E a e! ¡E a e! ¡E! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ah, eh, eh, la, ah, eh, la, ah, ah, eh. Ya, eh, ah, eh, ya, oh, ya. Eh, ah, eh, ya, eh. Ya, oh, ya. ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Oh, ya! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Oh, ya! Ya, eh, ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Fly! ¡Macho! 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 ¡Macho ¡Ah, eh! ¡Ah! ¡Cobla! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah! ¡Cobla!